Música Yo te sueño, que yo te sueño, prima que yo no seme a ti De tus ojos rojos no pareces un fin Yo lo que quería no me va a verte reír Pero te perdí y dije Ya no me huele la roncita que me ha faltado que es tu piel Y se gusta que el patrimonio ya que es todo tú con él Por verte llorar marido de papel Yo te dejé en paz, andé solito bebecita, no te fui a buscar Vaya anda bien, es que paje baja hasta hacer el mal Y arriba Dios me dijo que conmigo tu señor De una realidad y de la verdad Y dice que soy un bruto que es que yo no sé amar Es que tu piel ya no me huele la roncita que me ha faltado en mi piel Y ese mundo que construimos niña que ha hecho tú con él Por verte llorar marido de papel Y mi piel ya no me huele la roncita que me ha faltado en mi piel Y ese mundo que construimos niña que ha hecho tú con él Por verte llorar marido de papel Ando solo en círculo pisándome los sueños Me ha acercado a estímulos que solo me hacen daño Sentado en el vestíbulo el corazón es dueño Si has quedado contigo, lo conozco de hace años Yo te sueño, que yo te sueño Yo te sueño, que yo te sueño, que yo no sé mentir Y tus ojos rojos no paro de sufrir Yo lo que quería no me ha faltado en mi piel Pero te perdí Y mi piel ya no me huele la roncita que me ha faltado en tu piel Y ese mundo que construimos niña que ha hecho tú con él Por verte llorar marido de papel Es que tu piel Y mi piel ya no me huele la roncita que ha hecho tú con él Y mi piel ya no me huele la roncita que ha hecho tú con él Por verte volar marido de papel Y mi piel ya no me huele la roncita que ha hecho tú con él Y mi piel ya no me huele la roncita que ha hecho tú con él